No se entere que fue por su amor Voy a cantarles a mis amigos, voy a cantarles de corazón Traigan botellas, traigan cerveza, voy a brindar por un viejo amor Aquí sé tanto, la condenada era mi vida y mi adoración Pero el destino, sin darme cuenta, vino de pronto y nos separó Traiganme copas, sirvan las otras, quiero arrancarme este dolor Si de borracho un día me muero, que no se entere que fue por su amor Que mi espolón siga tocando, quiero embriagarme hasta amanecer Me lleva madre, quiero cantarle la última copa, toquen también Ahora si mi espolón, aviéntense la última copa Eso Aquí sé tanto, la condenada era mi vida y mi adoración Pero el destino, sin darme cuenta, vino de pronto y nos separó Traiganme copas, sirvan las otras, quiero arrancarme este dolor Si de borracho un día me muero, que no se entere que fue por su amor ¡Suscríbete al canal!